Lionel Messi no se presentó a las pruebas médicas y la guerra entre el argentino y el Barcelona ya es total. El astro argentino ya avisó que no se presentaría y cumplió su amenaza. Estaba citado a las 10 y cuarto hora local para pasar las pruebas PCR, pero ni rastro de él en la ciudad deportiva culé, según reportó la prensa española. La ausencia del argentino implica que tampoco estará en el inicio de los entrenamientos el lunes. Un primer día de prácticas en el que, salvo giro inesperado, sí estará un Luis Suárez que, a diferencia de su buen amigo, sí se presentó a las pruebas médicas. Messi ya le trasladó a la directiva en el Burofax que envió que entendía que su contrato con el Barcelona había acabado, pero en el club culé entienden que su contrato aún está en vigor. Ahora, al no presentarse, Messi ha expuesto lo que era un secreto a voces, que su decisión de poner punto y final a su longeva etapa como culé es firme. Y su salida del Barcelona puede estar ahora más cerca que nunca.